Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PianoTimes2, el primer video que voy a hacer con el show de FacundoTV. Primero que les voy a decir, tercer intento de grabación de este video. Segundo, que vuelvo a repetir, que en la tablet yo voy por... Por esta, The Fountain. The Fountain, The Carl Bomb, es por donde voy en la tablet. Pero como mi hermano está usando la tablet, lamentablemente no voy a poder grabar por donde voy. Y voy a tener que jugar niveles mucho más chicos. Pero, tengo hasta Corobaini y no es nada fácil, así que digamos que básicamente lo puedo grabar jugando. Quiero esperar un poquitito porque este grabador, Movisen, a veces graba un poco lagado, descoordinado, con lo que va... No se preocupen en el video si va, por ejemplo, estoy... no empecé a tocar en el video y se escucha ya la música. Muy probablemente sea por la descoordinación total que tiene Movisen a veces. Me va muy lag, me va muy lagado, pero bueno, no importa, voy a hacer porque ya es tercer intento. Corobaini. Va muy rápido y muy lento, por si no lo van a ver por la mala resolución. Corobaini. 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 Después de tanto tiempo Trae un gameplay Probablemente lo sube Probablemente no Depende Si va muy descoordinado Creo que no Espero que no le importe Si va descoordinado No, que lado No, no quiero llegar a perder Mira la última Uh, casi pierdo Bien Uh Haz un esco sin fin Me cago en tu madre Bueno El tiempo de hoy Fue en el otro video Fail Coro Beniki Piano Tile 2 Espero que les haya gustado Hasta luego Gracias por ver que los motores No, no quiero ir Pero No quiero ir Migo Hostile 2 Sip Del trabajo Y ¿Pero?